Algunos lo aman, otros lo detestan con todas sus fuerzas, pero lo cierto es que Cazadores de Sombras no dejan diferente a prácticamente nadie. Hola a todas y todas, yo soy Raquel Bukis y hoy os traigo Cazadores de Sombras, la guía práctica. Seguramente haya por internet numerosos vídeos explicando en qué consiste esta saga y el orden en el que hay que leer los libros, así que os preguntaréis, Raquel, ¿para qué otro libro más si ya tenemos de sobra? Algunos de mis queridos suscriptores me han comentado a raíz de la review de Lady Midnight, que pondré el enlace por aquí, me han comentado que aunque el libro les parecía interesante y tenían cierta curiosidad, no entendían de qué estaba hablando porque yo soy así y me explico así de bien. Así que para esos suscriptores y para cualquiera que tenga curiosidad sobre el universo de los Cazadores de Sombras, va dedicado a este vídeo. Si ya conocéis la saga, pues os invito a quedaros que seguro que nos entretenemos un rato de todas formas. Preparaos, estirad los músculos porque hoy nos vamos de Cazadores de Sombras. Cazadores de Sombras es una saga de novelas de fantasía juvenil escritas por Cassandra Clare. Todas las novelas, películas y series transcurren en el mismo universo, que se divide en dos partes. El mundo de la gente corriente, los mundanos, básicamente es el más aburrido. Y el mundo de las sombras, y la cosa se empieza a poner interesante. Es el mundo en el que se encuentran, conviven y luchan distintos tipos de criaturas, que son los demonios, los subterráneos o downworlders que tienen algún tipo de componente humano, que son vampiros, hombres lobo, hechiceros, hadas, etc. Y los Shadowhunters, Cazadores de Sombras o Nephilim, sí, tienen muchos nombres, que son los elegidos por los ángeles para proteger a los mundanos de todas las amenazas del mundo de las sombras. Dos sagas que han sido publicadas por completo. En primer lugar está la saga de los orígenes, Ángel Mecánico, Príncipe Mecánico y por último, Princesa Mecánica. En esta saga la protagonista es Tessa, una joven en apariencia normal americana, que desembarca en Londres para verse secuestrada por unos misteriosos personajes que tienen bastante que ver con el mundo de las sombras. A partir de aquí conocer al resto de personajes de la saga, Will y Jem. ¡Ah, Will! La segunda saga y quizás la más conocida es la de los Instrumentos Mortales, que en principio va a ser una trilogía formada por estos tres libros. Ciudad de Hueso, Ciudad de Ceniza y Ciudad de Cristal. Pero que a raíz del éxito de la saga fue ampliado otros tres libros. Ciudad de los Ángeles Caídos, Ciudad de las Almas Pérdidas y Ciudad del Fuego Celestial. Sí, tienen unos nombrecitos interesantes estos tres últimos. Además de estos nueve libros hay una saga ya iniciada, la saga The Dark Artifices o Renacimiento en español, que se inicia con este primer libro del que os hablaba Lady Midnight, dejaré otra vez la review por si alguien no lo ha visto, por lo que sea. Hay varias recopilaciones de relatos como son los cuentos de la Academia Shadowhunters, que se publicará en noviembre en papel, pero que está disponible en internet íntegramente y gratis. Y las historias de las crónicas de Magnus May. Aparte de esto están el libro del Códice y un tratado sobre los subterráneos y los Shadowhunters. Ahora que ya sabemos cuáles son los libros os estaréis preguntando. Vale, ¿y cómo me los leo? ¿En qué orden? Os voy a dar tres formas de leer estos libros, pero voy a dejarlas apuntadas en la cajita por si es demasiada información y la cosa se vuelve demasiado confusa. El primer orden es el orden de publicación de los libros y el que recomienda la autora Cassandra Clare. Para seguir este orden había que comenzar por los tres primeros libros de la saga de los Instrumentos Mortales, es decir, Ciudad de Hueso, Ciudad de Ceniza y Ciudad de Cristal. Y después intercalar la segunda parte de esta trilogía y los libros de los Orígenes. Ángel Mecánico, Ciudad de los Ángeles Caídos, Príncipe Mecánico, Ciudad de las Almas Pérdidas, Princesa Mecánica y Ciudad del Fuego Celestial. El segundo orden es, digamos, el orden cronológico dentro de las historias. Es decir, empezar por los tres libros de orígenes, leerlos seguido y después leer por orden los libros de la saga de los Instrumentos Mortales. El tercer orden es el orden en el que lo leí yo y, bueno, la verdad es que no es el orden en el que se supone que tendrías que leerlos, pero tampoco pasa nada, que es leer primero la primera saga de los Instrumentos Mortales, segundo leer los orígenes y después leer la tercera saga de los Instrumentos Mortales. Ya, ya sé que todo esto es muy confuso, por eso, por favor, mirad la caja y ya lo leéis tranquilamente porque no... En realidad, ¿cuáles de estos órdenes elijáis? Pues depende de cómo os sintáis y cuál os apetezca leer el siguiente. No importa demasiado, siempre y cuando, y esto es importante, por favor, mucha atención, podréis encenderse las luces o algo así para darle un poco de dramatismo. Es muy, muy, muy importante que no leáis los tres últimos libros de la saga de los Instrumentos Mortales, es decir, Ángeles Caídos, Almas Perdidas y Fuego Celestial, antes que los orígenes. ¿Por qué? Porque están plagados de spoilers. No cosas pequeñitas, que, bueno, podía vivir sabiendo esto, no son spoilers de los gordos. Otra cosa que os quería comentar es que si no os acaba de convencer la saga de los Instrumentos Mortales, por lo menos le deis una oportunidad a los orígenes porque de verdad que merece la pena. Hay algunos que todavía estamos superando el famoso epílogo de Princesa Mecánica y creedme, no os queréis perder eso. Y ahora vamos a pasar por fin a la parte más sencillita una vez que hemos superado lo difícil y es que después de leernos estos 10 o 11 libros, por fin nos podremos ver tranquilamente las adaptaciones. Hay una película que fue estrenada en el año 2013, protagonizada por Jamie Campbell Bowell y por Lily Collins, que, bueno, se planeó que tuviese una segunda parte, pero no tuvo demasiado éxito en taquilla, así que ahí se quedó la cosa. Os recordaremos con cariño, tranquilos todos los fans de Cazadores de Sombras, que tenemos ya una primera temporada de la serie, es que se estrenó este año 2016 y el año que viene ya se ha confirmado la segunda temporada. La serie titulada Shadowhunters se caracteriza por dos cosas. En primer lugar, no sigue la misma trama que los libros, es decir, se basa en el mismo universo, se basa en los mismos personajes, pero básicamente los guionistas hacen lo que les da la gana. De hecho es bastante probable que aparezcan elementos de, a lo mejor, el quinto libro en situaciones que se parecen más al del primer libro, entonces yo os recomiendo leeros todos antes de ver la serie porque es posible que os spoileen algunas cosas que tendríais que saber más adelante. Y lo segundo es que todo el mundo es extremadamente atractivo. Son todos bellísimos y bellísimas. En cuanto a si debéis verlas o no, pues bueno, ya os he dicho, os recomiendo que primero os leáis los libros. Pero si veis que no os acaban de convencer los libros, pues siempre le podéis dar una oportunidad a la película o a la serie. Iremos hacia el futuro. El libro que más cerca tenemos en cuanto a publicación es, como ya os he dicho, en noviembre, el de los cuentos de la Academia South Hunters. Después en 2017 vendrá Lord of Darkness, que es la segunda parte de la saga de Dark Activities. Y la tercera parte no tendremos hasta 2019. Y además de esta saga, viene la saga de The Last Hours, que tiene tres libros, que son Chain of Songs, cuya publicación está prevista para el 2018. Chain of Gods, que está previsto para el 2020. Chain of Iron, previsto para el 2021. Sí, 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 señores, sí, 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 hay libros hasta 2021. Demelos todos. De momento esto es todo lo que necesitáis saber de Cazadores de Sombras. Cualquier duda que tengáis, preguntadme por los comentarios, cualquier cosa que queráis hablar sobre esta saga. Hablamos por ahí sobre las series, sobre las películas, sobre cualquier cosa. Y no os olvidéis de darle al like si os ha sido útil, de compartirlo si queréis arrastrar a este mundo a algunos de vuestros amigos. Y de suscribiros al canal si os apetece. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos.